Breves del espectáculo Kimberly Flores se pone peluca azul y le dice a sus haters La que puede, puede, y la que no, critica Bienvenidas y bienvenidos Les platico que la modelo y bailarina Kimberly Flores dio de que hablar con un nuevo video que publicó en redes sociales En él se le ve luciendo una peluca en color azul claro Con un maquillaje dramático y varios collares de perlas alrededor del cuello Con este look llamativo y extravagante, la esposa de Edwin Luna quiso mandarle un mensaje a todos aquellos que le dejan malos comentarios La que puede, puede, y la que no, critica Se le escucha decir a la modelo guatemalteca Además, Kimberly Flores decidió compartir una foto en Instagram en la cual mostró a detalle su look con la peluca azul Y dejó un mensaje a favor de la inclusión y el respeto en el día internacional contra la homofobia Lo importante es vivir la vida a nuestra manera Respetemos, pero sobre todo amemos los unos a los otros Me uno a seguir construyendo ese camino de paz Escribió la modelo Kimberly ha estado en boca de todos por sus últimas publicaciones Ya que compartió un video en el cual se mostró bailando sensualmente al ritmo de Venezuela con el baile tambor Según lo que indicó en su publicación Sin embargo, la famosa recibió numerosas críticas Ya que muchos la acusan de haberse dedicado a ser bailarina exótica Y querer revivir aquellos días mediante sus sensuales bailes en las redes sociales Otros la acusaron de realizar otro tipo de baile No, así no bailamos los tambores en Venezuela, amiga En eso sí, no estoy de acuerdo contigo, le escribieron Aunque también hubo fans que la felicitaron Kim, da clases de baile ¿Sabes bailar muy bien? Yo no tengo ritmo Tras responder a las críticas en el video en el que apareció con peluca azul Kimberly Flores de nueva cuenta recibió comentarios de sus haters Algunos de los cuales hicieron referencia a su look y a sus palabras Pues para muchos, ella no tiene la suficiente relevancia Ya que le escribieron ¿Quién eres? ¿Y de dónde saliste? Con todo respeto, pero no más en su casa la conocen ¿Quién es esa ñoña y pintada de teibolera? A mí no me desagrada Kimberly Flores Pero este mensaje es como diciendo Yo tengo todo y ustedes nada, por eso critican ¡Qué mala onda! Por más que quiera verse de dinero, nada que ver Se le sale lo naco, pobre teibolera Como ella puede, se compró ese carísimo collar de perlas Y bien, ¿qué piensas del mensaje que Kimberly Flores envió con su video? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video, dale like Compártelo y suscríbete a este canal También te invito para que sigas la fanpage de Breves del Espectáculo Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!